Música Los obispos de la provincia eclesiástica valentina, integrada por las tres diócesis de la Comunidad Valenciana y las tres de las Islas Baleares, han mantenido una reunión de dos días presididos por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en el Palacio Arzobispal de la Capital Valenciana. En la reunión los predados han finalizado los trabajos desarrollados durante el curso respecto a la atención a los más desfavorecidos por la crisis, la atención a los sacerdotes, pastoral juvenil y pastoral vocacional. Los obispos han incidido en que no hay que infravalorar, sino resaltar la importancia de las clases de religión como educación integral de la persona. Es un tema que preocupa mucho a la Iglesia española, a muchísimos cristianos y, por supuesto, a los obispos. El tema de enseñanza ha sido constante como gran preocupación de la Iglesia a lo largo de los siglos. Yo siempre pienso que las universidades empiezan su andadura en el seno de la Iglesia y que aquí en nuestra provincia eclesiástica hay mucha escuela con orientación cristiana. Estamos obligados los obispos a atender las preocupaciones de esta gente, de estos cristianos nuestros, que dan su vida por una educación cristiana y por presentar el mensaje de Jesucristo en la escuela. No digamos nada a la importancia que le damos también a la clase de religión como educación integral de la persona. Igualmente, han presentado el documento pastoral juvenil orientaciones de los obispos de la provincia eclesiástica. Son orientaciones que los obispos quisiéramos que tuvieran todos los responsables parroquiales y arciprestales y dioses sanos sobre la pastoral juvenil. O sea, queremos evitar teorizar sobre los aspectos fundamentales de la pastoral de la Iglesia porque eso lo hacemos ya todos juntos los obispos en la conferencia. Tratamos ahora, tanto en pastoral vocacional con folletos parecidos como en pastoral juvenil, aterrizar a nuestra propia realidad y a establecer líneas de acción para que cualquier parroquia o responsable parroquial pueda dirigir, digamos, sus reuniones y su orientación y su criterio. Coincide, además, con la JMJ de Río donde han ido algunos jóvenes valencianos, bastantes de españoles y de todo el mundo. Y por eso es un buen fruto para nosotros el presentar este folleto en este momento a todos los responsables para empezar en septiembre a actuar con estas orientaciones. En el encuentro, además del arzobispo de Valencia, han participado los obispos de Orihuela Alicante y Segorbe Castellón, Monseñores Jesús Murgui y Casimiro López, respectivamente, así como los titulares de las diócesis de Mallorca, Monseñor Javier Salinas, Ibiza Monseñor Vicente Juan Segura y Menorca Monseñor Salvador Jiménez.